La existencia de gigantes y saurios es bíblica, es evidencial, están ahí. La existencia de gigantes y saurios es bíblica, es evidencial, están ahí. Aparte de eso, es lo que viene después, que es el fin de las organizaciones diabólicas, naturalmente, que han protegido a los gigantes, a sus padres y a sus madres. Es que ese tema lo cortan. Hay un debate, por ejemplo, de científicos, y jamás tocan el tema de los gigantes. Y si alguien lo toca, por casualidad, ya a ese no lo invitan más. Desde el año 813, peregrinos de todo el mundo han venido a Compostela, a caballo, a pie o en bicicleta, vienen a abrazar al apóstol Santiago. Mi esposo tiene un deseo. No se puede explicar, hay que hacerlo. Uno, dos, tres. Dicen que por los malos olores de los peregrinos que dormían dentro, el incensario es un botafumairo. Cuidado ahí. Pesa 50 kilos y mide un metro y medio. Claro, en los medios de comunicación, para poder llegar a la gente, está este tema prohibido, totalmente prohibido. O sea, usted nunca, en ningún televisor del mundo, en ninguna cadena, nunca, usted ha oído hablar un tema de qué ha pasado con los gigantes. Los esqueletos de gigantes se han hallado en toda la tierra, se hallan cada día casi. ¿Por qué no salen los medios de televisión? Usted habla ese tema y ya no le dejan hablar más en televisión. El primitivo, el francés, el portugués, todos los caminos acaban en la plaza del Obradoiro. Impresiona. Ay, emocionante. Más de 100.000 personas de 100 países diferentes recorren a pie al menos 100 kilómetros. Soy de Japón. I love Korea. O 200 en bicicleta. A ver, venga. Muy mal, muy mal. Un sprint. Para el sprint estamos. Un viaje espiritual que es ya un negocio. Hay mucha picaresca. Es peligroso. Pero aún más importante es saurio. Imagínense. Porque el que creó los gigantes, son creaciones, ¿no? De Dios, claro. Creó saurios también. Y creó otras cosas más grandes todavía. Dice un texto en las Sagradas Escrituras, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, literalmente, es la palabra de Dios, no es palabra de hombres, no es ideas de alguien. Dice, primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, sabemos, dice el texto, sabemos que nos originamos de Dios. O sea, que Dios ha hecho el universo, la tierra, las personas, los hombres, los animales, los aves, los peces, sabemos que nos originamos de Dios. Pero el mundo entero, el mundo entero, está yaciendo en poder del línico. O sea, está sujeto y está engañado o está apresado por el línico. Y el línico es Satanás o Lucifer y sus millones de demonios. El camino Santiago se ha prostituido. No hay más que negocio. Y hospitaleros de toda la vida, como Jesús, el jato. Peregrinos roncadores. Tomás, el templario. Junto a Juan Carlos, el zapatones, llevan toda la vida en el camino. Obama, libertad. Ha sido bonito. Desde Roncesvalles, en los Pirineos, hasta el antiguo fin del mundo, Finisterre, casi mil kilómetros de recorrido. Hoy, en Callejeros, Camino de Santiago. Roncesvalles es la primera parada en España del Camino Francés, el que recorre la mayoría de los peregrinos. ¿Vienen preparados? Hombre, hemos estado practicando ya un poquito, pero bueno. ¿En el autobús flexiones? Sí, en el autobús no. Todo el día que llevamos en Paflora, esperando que suba el autobús. ¿Cuántas bicis hay aquí? Cinco. Estoy en el barro, todo el tiempo. Pesa, usted es del Betis. No, no. ¿Betis? ¿Dónde han llegado ya los Betis? Como la Macarena ya no le hace caso, van a Santiago. Aquí es imposible. Vamos a recoger las credenciales. El primer sello, del inicio del camino. Y atrás de la credencial, de casa. ¿De dónde? ¿De Santander? Por lo cual, es prácticamente imposible, desde el punto de vista humano, que el tema de los gigantes, los dinosaurios, salgan a los medios. Usted oye en los medios de visión, eso a diario. Pues sí, los dinosaurios, sí. Como se han hallado esqueletos a miles de dinosaurios en todo el planeta. Pues sí, pues vino hace millones de años un metodito gigantesco. Llegó una explosión en la Tierra y ¡pum! Todos los dinosaurios murieron. ¿A quién se le ocurre la investigación más grande? ¿Sólo un perturbador mental? ¿Un enfermo, psíquicamente, puede decir, tal barbarie? Por una parte, es insólito. Insólito. Que caiga en un meteorito, digamos en Australia, en América o en España. Y todo el dinosaurio del planeta muera. Y las demás creaciones, y aves, peces, y personas, animales, de todo, eso no pasa nada. Solo los dinosaurios mueren, los demás no. Pero no dice la teoría de la evolución que siempre sobrevive a todo el más fuerte. Precisamente en ese momento el más fuerte muere, los demás nada. Ni sin multa, no se enteran. Motivación espiritual, a ver lo que encuentro para dar un cambio total en la vida. ¿Quiere cambiar? Sí. ¿Por qué? Pues porque estoy parado, estoy harto de dar vueltas, cabezazo. Busco mi camino en el camino. Soy de Corea del Sur. Vive en Salamanca. ¿Y vas a dormir aquí? Sí. Sí, estoy de la cama. Siete. ¿Viene mucha gente? Demasiada. Yo vengo desde Canarias. Paso un mes o por ahí que a Cádiz y voy subiendo. ¡Vamos, estoy aquí! ¿Dónde vais a dormir? Allá, en unos baracones que hay. Se han puesto unas literas, se han puesto duchas y se han puesto servicios y por ahí. Los míos está mal. Perdí un brazo en un accidente de moto ya hace muchos años. Soy eterno viajero de sueños e ilusiones. Soy eterno viajero de amores. Muchos amores. Buscándolo. Te pedimos que dirías que decir a estos dos hijos y hijas, que por amor a tu nombre merezcan a tus cosas. ¿Cuánta gente duerme aquí? 120 personas. No roncan. Es 50%. Esta noche lo soportaremos, mañana compraremos azules. Jamás. Esa teoría, aparte de imbécil, es absurda. Porque hace un par de años, en diferentes estados de California, dos arqueólogos, una mujer y un hombre, no se tragaban el bimbán, ni el meteorito, ni que hace millones de años saurios. Eso, aparte de ahí pinturas rupestres, las piedras de hielo, hay montones de pruebas más que muestran que seres humanos muy inteligentes vivían con saurios en la Tierra. En todo el planeta. Pero claro, dos arqueólogos hacen un análisis de un hueso, de un saurio, cada uno en un diferente estado. Y el radiocarbono 14, además seleccionan el hueso del saurio, ven que es carne fresca dentro. Nada de gelatinosa. Que no, nada de petrificado, nada. No hay nada petrificado. Y entonces el radiocarbono 14, que no falla, muy perfecto, dice, este saurio, este hueso tiene 4.500 años con más, no más. Y claro, ¿qué hacen con los arqueólogos? Los despiden, los denuncian, los arruinan la vida, la carrera y a la escama de detención que no se permitió a ninguna. Que haga ese reportaje, le cierran la cadena. O sea, que vivimos en un estado general de terror. Buenos días, caballero. No, televisión, no, fotografía. La burla en esta noche no paraba toda noche. Cada cuarto de hora empezaba a llorar la pobre. Nunca hemos estado en Santiago, que no me lo veía hablando. Se empezó en los 90. Son las 6 de la mañana y nos vamos a discusión. Se llama Cuca, pero tembla mucho la pobre. Muy bien, mira Cuca, como es que él va a ser famosa, ¿eh? O sea, que vivimos en un estado general de terror, de miedo, de inquisición, de pavor. O sea, usted ve en televisión, cualquier invenciónidad, la más ayuda, para niños o para mayores, de demonismo, satanismo, de moralidad, de droga, de terrorismo, de violencia, lo que usted quiera, sobre todo las películas últimas de satanismo, muchas más, cada vez más, series, menos la verdad. Ahí, ni mención siquiera. O sea, usted se entretiene, los niños, las personas, se entretiene 24 horas viendo inventividades entre las películas, y más películas, series, y reportajes de artistas, de Hollywood, de no sé. Pero usted no verá nunca oír la palabra gigante. Jamás. Porque los gigantes, veis que en todo el mundo, en el planeta, en todas las culturas, se adoran los gigantes. Ve, los templos con estatua de gigantes, los budas gigantes, la iglesia católica, los gigantes y cabezudos, las tumbas de gigantes, los gólmenes, el culto sagrado. Donde hay gigantes dentro de roca, o saurio, allí ve usted, monasterios, templos y catedrales. Catedrales se edifican sobre tumbas de gigantes. Miren la catedral, no le van a dejar. No le van a dejar. O sea, digo esto, pero inténtelo. En la crista de la catedral de la Sagrada Familia, Barcelona, la independencia. A ver si a usted le dejan pasar la crista. No la dejarán nunca. Jamás. Está volviendo. Fresh message. Fuente de vino. Fuente de vino, eh. Y sale vino. Mm. Ahora. Mejor el vino español o el francés. Mm. Está très bon. Ça donne de l'énergie. Salud. Salud. Aquí en Irache tienen vino gratis. Bueno, bueno. ¿Hay gente que coge o no? Sí, mucha. ¿Y usted es peregrino? No, 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 no coge. ¿Y se llevan para casa? ¿Para casa o para lo que sea? Bueno, por la noche. En el albergue también. A la mañana. Ah. Está cansado, eh. Un poco. Ahí hay vino. Qué bueno. ¡Hay peligro! Diga quien lo diga. Ahí hay dólmenes. ¿Y sabes qué es como lo llaman los dólmenes? En España, tumbas de gigantes, como en Irlanda, dólmenes. O en donde quiera, en Santiago, la cadera de Santiago, dólmenes. La bruta de Santiago sobre los dólmenes. Una bruta de dólmenes. Todos adorando a los dólmenes. Siempre en los dólmenes, el crutero, la capilla, la ermita, siempre. Culto sagrado. A ver si le dejan a ver cuál tiene bajo un dólmen. Imposible. Vamos, es que ni artiólogo ni nadie. Sagrado. Además, hay muchas iglesias que hacen culto a las rocas. O sea, las adoran, literalmente. Y el papa lleva flores a las rocas congitantes. Hay fotografías de él. Ahora se entera la gente. Mmm, muy rico. ¿Está rico? Bueno, bueno. Y además fresquito. Si paras mucho luego a arrancar, es peor todavía. ¿Cuánto lleva ya? 100 kilómetros. 4 días. Hoy haré 24. Ayer 32. Vas al supermercado, un trozo de pan, una manzana, un tomate. Tienes opción de ir a restaurantes, menú del peregrino y demás, pero es caro. Pesa unos 7 kilos. El 10% del peso máximo. Llevo zumos. Llevo jamón. Pero si vas a una nevera. Llevo una tortilla. Esto va muy bien. Ensalada. Al apóstol, ¿qué le pedirás? Trabajo. Que haré que va el doctorado y estoy en paro. Claro, en España hay rocas con gigantes. A montones. Yo he estudiado años de emplazamiento. A montones. Con código de barras todas. Para controlar la roca. Y rocas con saurios. Perfectamente conservados. Pero, ¿usted se imagina el escándalo que es seleccionar a Rauke y ver que hay un saurio dentro, vivo? En el año 1858, que se hizo un túnel entre Nancy y París para pasar el tren. Había piedra ovalada, gigantesca. Cogen unos cartuchos de la mitad, la explosionan la piedra y que sale dentro un esterdácilo vivo. Y empieza a volar gigantesca una ave de esas de supuestamente millones de años y los de los trabajadores la tirotean con una escopeta y la matan y hacen fotografías con eso. En América pasó lo mismo. En Norteamérica, la carrera civil. Y en montones. Y en Australia y en todos sitios. ¿Usted cree que van a dejar la arqueología, las religiones, el negocio, la religión, la estafa, los sevillos secretos, los satanistas, que se abra una roca de esas? Antes, lo que dije yo, y se van casi cumpliendo. Destruyen el mundo, los demonios, que son los creadores de estos saurios. Destruyen el mundo. Prefieren destruir el planeta con ellos dentro. Porque tienen a sus hijos, los gigantes, como sagrados. Los dioses de la antigüedad. En el Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 4. Los dioses de la antigüedad. Los dioses de las religiones, esos son. Muy duro. Mucho. ¿Qué tal vamos, peregrina? Bien, contenta. Muy contenta. Lleva una herida usted, ¿no? Sí, metí el plato y me levanté todas las capas de la deernis. Pablito. Pablo. Hola, ¿qué es Silvia? He dicho Pablito, no Pablo. Mi nombre propio es Pablito, no es Pablo. Me he encontrado con Dios. Soy el hombre más feliz. Todo lo que tengo no vale nada. Bélgica. ¿De Bélgica? Bélgica. Belga. Bélgica. Bélgica. Ya. ¿De él ha parecido un estado? Y a ser buenos, que quedamos pocos, ellos y yo, ¿eh? Lo sacaré. Claro, esto por una parte es la catapulta para la destrucción del sistema satánico completo. Porque solamente abre una roca, un gigante, vivo, un nefelin, vivo. O sea, en el momento que se abre la tapa con unas grúas y se empieza a respirar, ve que abre los ojos y empieza a respirar. El oxígeno. Es como si hubiera estado en un segundo centro. Y se levanta. ¿De dónde cree que salieron los gigantes que vieron los israelitas cuando entraron a la tierra prometida? En el libro de Números, capítulo 13, versículo 32 y 33. ¿De dónde se cree que salieron? O los gigantes que hallaron vivos en Norteamérica, montones. O en Sudamérica. O en Australia. ¿De dónde se cree que sacaron? ¿Quién cree que era Goliath? Muy agradable. Hola. Bienvenidos a la ermita, la locura. Vamos, porque de la locura. En el camino todos estamos un poco locos. No se admiten donativos ni nada. Coger lo que querráis es vuestro. Por deber de gastarme todos los días dos euros en un cubata o en una cerveza, me la gasto con los peregrinos. ¿Ahora quieres sacar toda la foto conmigo? Venga. Venga, coger lo que querráis que es gratis. Dinero no, ¿eh? Gratis. Gratis. El camino Santiago se ha prostituido. No hay más que negocio. La primera vez que hice yo el camino era el año 71. La concha hay que llevarla en los pies, el rosario y un librito para leer. La calabaza para el agua. Para siempre el agua, el vino, el orujo. Se dice que el buen peregrino tiene que ser comedor, fumador, bebedor y lo demás ha acabado mor. Yo ya no, cuando me doy hecho no encuentro más que pellejos por el cuerpo. Bueno, pues hay que sacar los gigantes. España, España hay mucha corrupción política o religiosa, sobre todo, claro. Violaciones de niños, asesinatos de niños, se zapacen niños a montón en todo el mundo, millones. Sacar un gigante o un salario es conmover el mundo. El mundo diabólico se vuelca, se destruye todo. Porque, claro, la gente abre los ojos. Porque en el momento, digamos, que eso va a pasar, yo diré, esta roca analiza un talabro, un metro, un cable de termino, efectivamente hay un gigante. Hay un saurio, se verá la cabeza, se verá los dientes, el cuerpo. Oye, lo saben ellos, que usted que lo sabe, ¿dónde están? Las sectas satánicas, el Vaticano, los ocultistas, las noblezas, ¿lo saben? Se van a rendir culto a la roca, señores. Que se cree que hay en Montserrat, y en todo el mundo, claro. Que se cree que debajo de la Sagrada Familia, en Barcelona, en la Catedral. Mira a ver si le dejan, no le dejarán, seguro que no. Si no comes, no llegas a Santiago, hay que comer. Que Santiago, y Dios, os dé fuerzas. ¡Ultre ya que Santiago os proteja! Estas son las ruinas del convento de San Antón. Son restos del siglo XIV. Y desde hace ocho años, pues hemos abierto aquí un espacio para vosotros, para los peregrinos. Entonces tenemos doce camas, que son las doce camas que siempre han tenido los monjes antonianos. Sobre todo lo que se derrocha, es cariño. Este es un albergue además que no se cobra absolutamente nada, ni se pide donativo, ni nada. Hay una hucha, que la podéis ver allí, y cada uno deja lo que quiere. Bueno, pues sacar esto es beneficio para el pueblo español. Porque, ¿qué necesita la gente? Teorías, religiones, satanistas, no olvides ver, iluminatis, noblezas. ¿Sabes usted cuánto ganan las noblezas en Inglaterra? Multimillonarias, y la gente, millones de parados en la calle. Pero el dinero de la gente, una avaricia de dinero como el Vaticano, es el banco en oro más grande del mundo, el Vaticano. Pedir dinero es su religión, es abrir la boca y miles de millones y propiedades, miles de propiedades de los españoles, se queda la iglesia con ellos. Dice que eso es de ellos. O sea, que España es de ellos. Va a museos, propiedades, jardines, colegios, escuelas, campos, de todo suyo. Y la gente como tontos, aplaudiendo, y la gente tirada en la calle, muriéndose, ahurcándose, porque no tienen trabajo, no tienen dinero, suicidándose, colas del paro. Y gente como la caridad. Y ellos, más dinero. Cada año la nobleza rienda, aplaudiendo de unos a otros, y más miles de millones. Vamos a lavar un pie, como hizo Cristo, como símbolo de hospitalidad. En el nombre de Cristo te acogemos en el hospital de San Nicolás. Que el descanso repare tus fuerzas para que continúes su camino a Santiago. Amén. El sentimiento, el cariño, el sentirte acogida de esta manera, es muy emocionante. Y se ha emocionado casi. Sí, sí, sí. Del gesto de lavar los pies. Sí, y lo que hace el de la colectividad. En el descanso, repare tus fuerzas para que continúes su camino a Santiago. Amén. Hoy tenemos tres peregrinos, con ella y cuatro. Si no hubiera sitio, hay que seguir andando. Sí. 19.000 millones, amén. Las peregrinas van a tener piedad de usted. ¿Usted cree que, que van a pensar en usted, sabe que el Papa, por ejemplo, gana anualmente un Papa, este y los otros más? 260 millones de dólares limpios. O sea, que gana a un millón por día. Eso empata. Más luego acciones de la fárrica de la mano del Vaticano, de troca, de inmobiliarias. Llega un Papa a ganar, pues se calcula, 400 o 500 millones de dólares anuales. Los bancos suizos están infestados y los amas de pagas de Papas de miles de millones. De tu dinero. Tú que estás en la calle, tirado en el paro, abandonado. ¿Tú crees que va a venir el Papa a tu casa a darte comer porque tienes hijos? ¿O va a venir la reina de Inglaterra? ¿O el fin de Felipe? Si va a venir, a lo mejor a virar a tu hijo, el príncipe Felipe, como a todo el día, a treinta y tantas personas. Sacar gigantes es enriquecer el país. ¿Viajas con tu perro siempre? Sí, con el perro. Se cansa mal, también yo me canso. Aquí es la habitación, nos peregrinos. No tenemos ducha. No tienes baño en la piscina. Pero Vitorino, que es una figura muy importante del Camino de Santiago. Estará fresquita. Está perfecta. De verdad, muy fría. Muy fría. Ahora estamos a 12 grados. El agua. El agua está a 4. La gente que quiere una cerveza, llegan cansados y bueno, tienen que meterse. Sin jabón ni nada. No tienes tiempo, no tienes tiempo. Muy duro. La cerveza, el mío. Nos crías un parque de donativos. El donativo del peregrino de ayer se hace la cena de hoy. ¿Qué ponen? ¿Velas para cenar? Sí, porque no tenemos electricidad. Bebe por la frente usted, Vitorino. Y no se le cae ni una gota. Buena pintación está la mejora. He conocido a mi mujer en el Camino de Santiago y ahora vamos a tener un bebecito. Y en memoria de esto vamos a llamarle Iago, porque vienen de Santiago. Tengo que agarrar un poco la punta de la nariz y el vino refresca. Que se ve el porrón entero. Está muy bueno este vino. De elegante además. No intentéis hacerlo en casa, porque es peligroso. Plátanos, naranja, cáscara de limón, café, orupa y azúcar. Polvo apagado, polvo olvidado. O sea que va mucho de prostitutas. No me pago. La carita al aire. Y cuanto más pongas mejor. Mucha suerte. Hasta luego. Adiós. Adiós, Vitorino. Buen camino. Cuidado con el vino, ¿eh? Sacar gigantes es enriquecer el país. Porque la atracción turística de los gigantes, la roca, el arca, la alianza, el poder con la mesa de Salomón, el cuerpo de Salomón, el cuerpo de Noé y su familia. Y esos descubrimientos todos en España, bueno, atraen a la raza humana entera. Llevo dos días intentando curarlo y os ha visto y anda más rápido. O sea que yo creo que si no seguiste el camino. Nada, unas ampollitas. Hace dolores en las articulaciones. Hace del camino. Madre mía. Esto lo atraviesas con un hilo para que te drene. Van aumentando de tamaño. Y llegar así a Santiago no es una locura. No, esto se cura en dos o tres días. Hola, bienvenidos. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. La espada hay que transformarla en la cruz. Somos de la orden del templo espiritual. Aquí tenéis café, té para tomar lo que necesitéis. Son templarios en el siglo XXI. En medievo y ahora en un momento crítico. Preparando la venida del maestro que creemos que es en la presente generación. El camino adolece de pocos refugios espirituales. Y es lo que el peregrino viene buscando. No la comercialización salvaje que lo están convirtiendo. ¿Ustedes creen que quieren esta gente que venga al mundo a España? Y se levanten todos estos refugimientos y se den cuenta que todo es una mentira. Habrá 30.000 religiones ahora más. Que todo es una farsa. Que todo son creaciones demoníacas. Que no ha habido evolución. Que no ha habido bimbán. Que no ha habido meteorito. Que no ha habido el pasado de millones de años de hombre, de mono. Que no ha habido nada. No hablo de Dios. Quiero aislarme de las ciudades. Pero no echarle menos a su gente. Para nada. Mi gente ahora mismo es esta. Los templarios. Aquí hace todavía calor de la noche. Aquí tenemos caliente el café, el agua, la leche. Viandas. ¿Por qué va a volver Jesús? Porque tiene que arreglar un poco la condición del mundo. La energía es muy intensa. ¿Y todo esto que tienen qué es? Como no tenemos subvención de ninguna clase, tenemos que vender esto para comprar comida para un carácter. Estos valen a 6 euros cada unidad. Las cruces estos son 7 o 14 euros según. Estamos haciendo una letrina. Sale una chica japonesa. Y se echa cal viva. Y entonces se purifica todo. ¿A qué? Es un agujero, se echa cal viva. No huele esto, ¿no? Nada. La cal viva mata todo. ¿Qué tal la letrina? Bien. ¿Mejor aquí que en el camino? ¿Qué hace? ¿Los puntos de peregrinación a dónde? En los lugares sagrados. El Salén, Roma, Machu Picchu, que también van muchos. ¡Buen camino, peregrinos! Que hace 6.000 años hubo una creación perfecta en la tierra. Y una rebelión de demonios, ángeles, invatieron la tierra. Hicieron burradas aquí. Cuando yo explique qué función tienen las pirámides, el mundo se va a admirar. Las pirámides, ¿qué función? Hay pirámides en la tierra, ángeles. Y en la luna y en Marte. ¿Qué función? ¿Quién las hizo? ¿Cuándo? ¿Y qué? ¿Esa nave extraterrestreada? ¿Quién la hizo? ¿Dónde se hizo? ¿Quién es la Mona Lisa? Lógicamente, un medio de televisión sería en lógica, en teoría, en práctica nada. Y yo digo, no, pero este señor sabe esas cosas. Tiene montones de miles de seguidores. Carrillo, la verdad, este señor es tan profético, será el monarca. Además, este señor está diciendo cosas que son reales. Está mostrando, diciendo a la gente, vaya hasta la catedral, que le enseñen la crista, los dólmenes. No le dejan. Otra vez que estuvo, pues perdió la voz, pero la recuperó aquí. Cuenta tu historia, ¿qué te pasó con la voz? Soy de Japón, hospitaleros, peregrinos, todo corazón bonito. Nika, diles cuántos años tienes. 32 años. 32 años y parece que tiene 15. Como una niña. Ay, 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 qué bonita. Qué bonita. ¡Guau! ¡Uy, qué bonita! ¿Pero por qué lloran? Pues porque la veo llorar, yo me emociono. Ay, el día que empezó a hablar aquí, cómo lloraba la gente, cómo lloraba. Vamos a bailar y vamos a cantar. Pero se han andado mucho. No, no, sí, sí, pero después unas bebidas. Y lo está diciendo. Vayan a tal sitio, allí hay gigantes. Está mostrando fotografías con los luceros. O sea, no es fantasía. Pero usted cree que a una televisión le van a dejar cuando antena, tres televisión, casi los encarcén, los fieles en la cadena. Por hacer un contrato que no cumplieron conmigo para abrir gigantes, para abrir socas con gigantes. Pero bueno, es escandaloso. Además, vaya, es lo que pasó con la pobreza de Toledo, amenazando a mis abogados de muerte y de arruinar vida y carrera. Pero bueno, eso ya ni las mafias criminales más sádicas del mundo habían eso. Pero lo están haciendo. ¿Y qué hace la gente? Nada. ¡Buen camino! La cruz de piedra es una oración que baja en perdón del cielo, no lo olvidéis. Donde hay una cruz hubo un pecado. ¡A Santiago a Marte! ¡Hombre, vamos a llegar, ya no queda nada! Mucha gente no sabe que Santiago se llamaba el mayor, porque había dos Santiago entre los doce apóstoles, que era hermano de San Juan Evangelista. Santiago vino a Galicia porque era un pescador en los mares de Galilea. Y hay una mucha similitud, Galilea, Galicia... Jamás. Esa teoría, aparte de imbécil, es azul. ¡Alegría de llegar aquí a la Plaza del Obradoiro, la obra de oro! ¿Qué es más duro? Andando a Coballo. No sé qué te diga. De verdad. Porque esto es juece también, ¿eh? ¿Dónde es juece? Este juece. ¿A ti qué te parece? Es la primera que hace el camino, la primera vez que viene a Santiago y viene con una promesa. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Cristina? ¿Cómo es, Cristina? ¿Qué es lo que está? ¿Por qué han venido a Santiago? Yo por ver esto, por vivir esta experiencia. Y porque soy creyente, entre otras cosas. ¿Y ver esto? Impresionante. ¡Conseguido! Y Santiago, sigo sin trabajo. Si queréis salir del paro, tenéis que moveros. En España va a empezar una por lo grande. Y claro, es beneficio para todos. Porque os voy a ahorrar 19.000 millones que os roba la Iglesia anual para acriquecer la sarca del Vaticano, que es el tesoro más, de oro más grande del mundo. Y vosotros en la calle, ¿le importa al Vaticano que 6 millones de paro se mueran de hambre? En absoluto. Le da igual que los demás que sigan trabajando para ellos. Y ahora verás tú lo que voy a hacer con el casco. Está cabreada porque no ha salido trabajo. Poder llegar sanos y salvos a los lugares. Pero lo está confundiendo, ya que no es esta figura de acá, sino que nuestro real santo dos croques... Y te has equivocado, ¿no? No me jodas. Uno, dos, tres. Para traspasar la inteligencia del fundador de la catedral. Supuestamente con estas planas en cada ranura y da tres golpitos. Los pecados del camino, algunos. Vivo en Mataró y allí estoy agobiado. Y cuando me agobio me vengo al camino. Me reconforta. O a los reyes, o a los iluminantes, a los satanistas, a Gubi del Verde, a los banqueros, a los Rockefellers, su familia, a los roches, ¿le importa? ¿Tú le importas? Le da igual. O sea, como tú te mueres esta noche, ellos siguen viendo la televisión. Oye, se ha muerto, se han volcado tanto a español. Y se ríen y siguen hablando. Si tú no les importa, ¿por qué te importa? Buenos días, los de Dios, la Virgen Santísima y el Señor Santiago. Todo el mundo me llama Zapatones, por andarín. Hoy llevamos andallos porque con el calor café... Veo que la catedral es un negocio. ...porque tienen tiendas que están clavando demasiado a los precios. Y eso no puede ser. Tengo una pequeña paga y aparte de eso, si te dan algo, una propinilla o lo que sea, pues la aceptas. Lloran de alegría, de emoción. Bueno, a mí que me perdonen mis pecados, que... No, he hecho muchos pecados. Pecados. Obama. Libertad. Su esposa y la hija. Para acordarse en todo momento. Un beso, por llegar aquí. Y ya ha llegado a nivel esto. Hostia, esto es la hostia, el nivel, esto es la hostia. Un accidente. ¿Cómo discutís con las piedras? No, ha sido con el asfalto. Hemos triunfado. ¡Enhorabuena! ¡Bueno, lo que he seguido! ¡Colocidad! 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 Bien es que vosotros españoles estáis en un puesto privilegiado, porque en España van a empezar, y lo van a empezar, no es porque vosotros queréis o no queréis, pero el beneficio es para vosotros, en todos los sentidos. Os ahorran de muchos miles, millones de niños desaparecidos, asesinados, o van a ahorrar mucho dinero, o hay puestos de trabajo para todo, beneficio económico y cultural. Y la verdad. Va a pasar todo en España. Hay rocas con gigantes, los nefelic, de más de 10, 20 metros, algunos. Hay rocas de saorios. Porque los criadores, los gigantes, los saorios, fueron los mismos. Hace 6.000 años, cuando empezó una rebelión en la Tierra, que ya está a punto de acabar. La liberación de la humanidad se acerca. Y aunque parezca extraño, estrambótico, el fin del mundo empezará en España, con los gigantes dentro de rocas, y los sauros dentro de rocas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!